No olvides que con Cucusa tú te casaste Lo que le prometiste no se cumplió Sabe que por capricho la abandonaste Y todo te lo critican igual que yo Perdóname Filomeno y no digas nada Lo de Cucusa y mío se terminó Mucho luché a su lado sin tener nada Y ella la muy traidora tenía de todo Yo tengo diez mil razones para regañarte Y te suplico vuelva con la infeliz Ven y aunque sean tamales de maíz tierno en la asesoría Y que mañana una linda historia Cuénténdete Ven y aunque sean tamales de maíz tierno en la asesoría Y que mañana una linda historia Cuénténdete Dile si te pregunta que no me viste Dile que estoy muy bien aunque esté peor Yo duermo en los portales de cualquier casa Cubriéndome bien la espalda con un cartón Bendito sea Dios Y he hecho un vagabundo Paso el invierno en la calle Gloria Y me alimento con zanahoria y ajonjolí Y he hecho un vagabundo Paso el invierno en la calle Gloria Y me alimento con zanahoria y ajonjolí Yo no sé cómo tú te pones a comer ajonjolí y eso Oye la zanahoria y ajonjolí es un gran linimento Linimento, alimento Tú lo sabías No hombre no Y además ustedes de que no come cocinado por tu cuya No sé qué le pasa Coma boniato, ñame, ensalada, aguacate A mí la ensalada de vianda no me gusta Y el aguacate le tengo terror chico A mí me dieron un aguacatazo en el año 18 Que me dieron tres puntos de la cabeza No me digas Un aguacate verde ¿Qué verde? Maduro, qué peor chico ¿Cómo maduro? Muchacho, el aguacate maduro La masa blandita abre el campo Y la semilla te entra como una bala de cañón Bueno, con todo lo que tú me digas Yo te veo a ti la cara llorosa Parece que tú la recuerdas a ella Tú estás lloroso Tú ves, yo no lloro, tú ves Ya yo no lloro Tú ves, yo no lloro, tú ves Tú estás imiquiando Tú ves, yo no lloro, tú ves Ya yo no lloro, tú ves Tú ves, yo no lloro, tú ves Tú ves, yo no lloro, tú ves